Muy temprano en la tarde de ayer, 4 de la tarde, comenzó a tratarse en el Senado aquí en la República Argentina lo que es esta ley que estaba siendo muy esperada desde hace muchos años, estamos hablando de que hace más de 10 años que se hablaba de la ley del aborto aquí en Argentina. Finalmente, ayer se consiguieron los votos 28 a 39, finalmente se terminó probando acerca de las 4 de la mañana del día de hoy aquí en Argentina. Acerca de la ciudadanía, a Uruguay llegaron muchas fotos de festejos a través de las redes sociales. ¿Es así? ¿Hubo celebración por la decisión después? Sí, sí, hubo celebración, estuvieron celebrando en la puerta del Congreso hasta altas horas de la mañana. Bueno, en cada una de las ciudades, en las 24 provincias aquí de la República Argentina, estuvieron celebrando. Esto es un logro equivalente a lo que fue el matrimonio igualitario o equivalente a lo que fue la ley de divorcio en Argentina. Habrá que ver y el tiempo dirá si es conveniente o no. Vos sabés que aquí en la República Argentina todavía el Estado se asociaba de alguna forma a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la religión predominante aquí en la República Argentina. Algo que en Uruguay no pasa desde hace muchos años. Bueno, aquí en Argentina todavía tiene mucha injerencia y más con un Papa argentino. Por eso, bueno, cuando se aprobó hoy a las 4 de la mañana había mucha felicidad. Pero ya los diputados, los diputados y senadores de la oposición dijeron que van a tomar acciones legales para ver si pueden echar atrás porque dicen que es inconstitucional la ley que se acaba de aprobar. ¿Cuántos, para tener números, cuántos fueron la oposición a esta votación? ¿Cuántos votaron en contra? Bueno, 28 a 39. O sea, fue una votación significativa. La última vez, hace muy poco tiempo, había sido al revés prácticamente. Bueno, esta vez finalmente pudieron llegar con los votos. Vos sabés que el senador Carlos Saúl Menem está muy grave desde hace unos días. Era un voto más para los pañuelos celestes. Acá están divididos entre celestes y verdes. Bueno, era un voto más que al senador Menem estar internado en coma no votó. Y hay una senadora más que se abstuvo esta vez de votar. Así que finalmente se terminó aprobando. Marco, cortito y te dejamos seguir con tu trabajo. ¿Llegaron hacia Argentina ya las vacunas respecto a COVID-19 en la jornada o no? Bueno, sí. Llegaron, llegaron. Lo que pasa es que no es significativo el número. Estamos hablando de 300.000 vacunas que llegaron. Llegaron muy pocas. Para lo que es la... Somos 40 millones de habitantes aquí en Argentina, 43 millones de habitantes. Es muy poco. En cualquier villa o barrio acá de la ciudad de Buenos Aires tenés mucho más gente que eso. No se va a ver resultado ninguno. Lo que ya es seguro es que estamos listos para entrar de vuelta en una fase de cierre definitivo de gran parte de las actividades. Por segunda vez. Esta es ya la segunda ola aquí en la República Argentina. Así que bueno, que en muy poco tiempo seguramente le vamos a estar contando que estamos volviendo a la fase 1 aquí en Buenos Aires y en el resto del país.